Veronica Harding viste que funcionaba viste eso entonces pienso claro que la próxima vez va a ser un poquito más pulido un poquito mejor pero después de tres años fue asombroso era la salud yo tuve durante este campamento tuve un entrenador que me ayudó con la nutrición con mental también y con la cuestión física no solo fue tomar el tiempo afuera y tener Adán 24 horas a veces se levantaba como a 3 de la mañana decime una técnica que había soñado te puedes imaginar y yo si mi amor pero yo quiero dormir pero sabes tener eso y sentirme con el apoyo como te dije después de la pelea fue algo que te llena de ánimo te llena aunque las cosas estén mal tú sigue luchando y sigue buscando otra forma que funciona que claro que puedes solo busca un cambio para hacer que eso salga alguna cosa que te da ganas de llorar bueno esta semana yo lloré bastante porque sabes un deporte solo donde estás ahí adentro tienes que luchar contra muchos pensamientos especialmente algo que no compites muy a menudo entonces no es que hiciste algo mal y después lo acomodas el tiempo es bastante amplio entre las cosas y si pierdes te sientes horrible por mucho tiempo y tener a familia aquí un apoyo tú sientes que no cuando vas a pelear no vas sola tienes tienes un grupo de personas que te tienen energía que te hace sentir invencible que si pase lo que pase ellos están ahí tienes ese amor yo pienso que yo pienso que que he aprendido un poquito más a pelear con amor y en vez de tanto tanta agresividad y eso te da la mente más clara ahorita en tres semanas voy a ir a francia a ser comentarista de ares y durante este tiempo que uno va antes del pesaje después del pesaje hablas con los atletas y ves esa motivación que tienen esas cosas que tienen esas cosas que hicieron para entrenarte te pone a pensar ah mira este está trabajando estas cosas vamos a ver vamos a ver si me funciona a mí o vamos a ver que le hace bien o por qué le hace bien al otro y esas cosas cuando tienes una base en casa puedes empezar a agarrar como piezas como como ingredientes a tu comida y tú le vas y le vas un poquito más de sal un poquito de pimienta ¿sabes? y así yo veo la MMA mucho más claro claro que antes voy a estar comiendo la arepa de carne mechada porque si un queso no creo que tengan queso guayanés porque estamos en Londres pero bueno con carne mechada está bien dándole toda mi energía y toda mi fuerza Omar para que salga y tenemos dos venezolanos que que también le he pasado fuerte ha cambiado varias cosas he hablado con esta semana y pienso que va a estar brutal chamo tenemos todo el amor y el apoyo del mundo y sabes que vamos a estar ahí por ti pase lo que pase porque así somos vamos a echarle bola no joda yo pienso que eso siempre o sea en Estados Unidos ha estado un poquito más avanzado porque ellos lo tenían primero ¿no? pero ya con la oportunidad que le han dado ya estamos alcanzando y sobrepasando lo único que hay que hacer es darnos oportunidad y darnos tiempo que nosotros le vamos a echar y